¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí de nuevo en Happy World Hoy vamos a jugar a los mejores del día, por si decirlo por radio ¿MILLONARIO DEMO? ¿Qué cojones? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Qué es el nombre del presidente Obama? Barack ¿No? Barack Obama ¿Puede ser? Por favor Bien, bien, bien ¿Cuál es el fútbol Más popular? El juego más popular De fútbol ¿FIFA puede ser? El FIFA, el FIFA, el FIFA Yo diría que el FIFA, ¿no? El FIFA más popular que Que el Pro ¡Toma! Con mi inglés de Huawei todo lo he entendido Usted ha estado de congelamiento, está guapo Bueno, es lo que yo decía Amigos míos Vale, ya sé lo que hay que hacer Dime que ir a los palos esos que se co... ¡Gelada! ¡Eh! ¡Toma! ¡Al pelo! ¡Ahora! ¡Agacho! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nake her go! No sé lo que es No, 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 no ¿Qué tal la mierda? ¡Pobre, ya, natural! Mira, esto está guapo Ahora, eso ya es tímido No Mal Sí, bueno Un bien Bien Niha Esto sí que hace el niha, eh Vale, estamos muertos, así, así, miradlo Os miradlo, que estamos muertos Ay, ay, ay Que me muero ¿Y si salto para arriba ahora de repente? Hostia, esto me da un mal rollo Todo, todo Ya, 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 ya Baja, baja El gorrito se le ha caído Ahora Bien Aunque creo que El acceso se ha ido Venga Ay Malo Bueno Bien Venga, venga Ahí estamos Mi hija Hostia, si mi hija es facilísimo, tío No Esto va a subirlo quien yo me sea Quien yo me sea va a subir esto, tío Get that Me dice Get that ¿Qué por favor hay? Vamos a ver Ah, carrera de tabla, sí, sí Venga, hay que adelantar el capullo este Está mal hecho, está mal hecho Animal, fogo Ah, mira Vale, vale Mosquito, bien Mosquito, ahora mismo soy un mosquito Podré ser una mosca Eh, un perro, un perro, un perro Está bien, un perro Mi perro vive como un vio Venga Antítero Una capibara Tampagos Que coño es una capibara Que coño es una capibara Dore Tío Y un wombat Eso no es un animal seguro Un wombat Parte El limbo Joder Joder Suben post Venga Ahí estamos Un wombat No sé nada Un gachicho Un gato No me gusta la vida A los gatos No necesito mucho A los que le gusten A los gatos Pero Bueno, depende de que gato sea Un unicornio No, un unicornio La verdad es que voy a dejar En plan Esto es montadora Pero nunca te ve Es decir que vive más marcado Que la una Bueno, con las pincesitas Las pincesitas así Cago ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué ha pasado? Joder Así, así De espalda lo mejor De espalda lo mejor Ege Una de gato Un puerto caliente Puede ser No No, un puerto caliente Un joder No me cabe la mano No, porque te vas para atrás Desgraciado Chore No No quiero ser un unicornio Por favor Si Si, si, si Si Bien Un fly Un am Una hormiga No Un herwa Un gusano de tierra No, gracias Un pato Quiero ser un pato Pato, pato Joder Maldito Pato Uy, ahí me, ahí me juega otra vez Por los patos Uy, vale, vale Ahora Ahora sí Ahora sí, ahora sí Bien Parte 4 Hostia, esto sigue en largo, eh Parkour Por lo vas a hacer tu padre Un escorpión Un tic, no se lo trae Un palo Un tic ¡Eh! Ah, por momento Desapareció Un ratón Un pegueo Vamos a ver con pegueo ¡No! ¡Aaah! Joder A la mierda No quiero ser nada ¡Suscríbete al canal!